Desde el municipio de Puerto Tejada, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco Campuzano, reveló nuevas iniciativas destinadas a superar los obstáculos que impiden a los colombianos más desfavorecidos acceder a viviendas propias, tanto en zonas rurales como urbanas. En su declaración, la ministra enfatizó que la implementación de la política de vivienda que lidera el presidente Gustavo Petro está llegando a municipios pequeños y a las familias más necesitadas, por lo cual está dando resultados positivos. Gracias queridos amigos de Proclama, siempre estoy atenta a ustedes. Hoy aquí en Puerto Tejada estamos muy contentos porque visitamos el proyecto Ciudad Amiga de la Constructora Normandía, son 5 mil viviendas de interés prioritario. Esto es hasta 90 salarios mínimos. Realmente un proyecto que genera empleo para este municipio, pero sobre todo bienestar. Visité estas viviendas y tienen una arquitectura hermosísima, con una ventilación maravillosa, con una iluminación, con buenos acabados, realmente una alegría. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Es que la política de vivienda del presidente Petro se hace realidad. Nosotros queremos que los subsidios lleguen a las familias que más lo necesitan, que lleguen a pequeños municipios. Y este proyecto es la realización de esa propuesta. Familias de Puerto Tejada, de toda esta zona de Cauca, de Valle, que van a tener vivienda propia sin cuota inicial. Lo que pagan de cuota mensual es lo mismo que pagan incluso menos de arriendo. Una gran oportunidad para las comunidades. La alcaldesa de Puerto Tejada, Luz Adila Salazar, señaló que solicitó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el respaldo para ejecutar un proyecto de vivienda rural nueva que beneficiará a 46 familias de Güengüe. Bueno, nos complace mucho esta visita de la doctora Catalina Velasco, Ministra de Vivienda del Gobierno del Cambio. Ha sido importante conocer que la ministra está apoyando el proyecto de vivienda de Ciudad Amiga de la Constructora Normandía. Se van a entregar los subsidios para las familias que se han postulado en este proyecto. También aprovechamos la visita de ella para hablarle del programa Cambia Mi Casa y también de un proyecto de vivienda rural que tenemos en la vereda Güengüe, que queremos que el Ministerio de Vivienda nos apoye con esos 46 subsidios para estas familias de esta vereda. Nosotros tenemos un programa que es el programa Cambia Mi Casa, que es el programa del Gobierno Nacional para hacer mejoramientos de vivienda en todo el país. Sabemos que las familias colombianas tienen viviendas en condiciones precarias. Esto es piso de tierra, pared de tabla, techo de lata, sin baño, sin cocina. Así está toda Colombia y el Cauca también. Y tenemos mejoramientos y conocemos la propuesta de Puerto Tejada y sabemos que es la transformación en la calidad de vida para muchas familias. Ya hay en marcha más de 120 mil en todo el país. Esperamos seguir el año 25, el año 26 con este proyecto. Y Puerto Tejada está en nuestro corazón, así como está toda Cauca. Estamos en toda Cauca. Ustedes saben que nuestra vicepresidenta es caucana y ella siempre nos pasa al tablero y nos dice el litoral pacífico, Cauca, Nariño, Valle, Chocón, ¿dónde están los proyectos para mis comunidades? Y nosotros todos los días estamos pensando en estos territorios y haciendo proyectos de agua y de vivienda. Bueno, en el mismo Ministerio de Vivienda tenemos un proyecto de mejora de redes intradomiciliarias en los barrios Betania Alto de París y Carlos Alberto Guzmán. Y también estamos haciendo gestiones ante el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud. Presentamos una convocatoria del Ministerio de Ambiente. Es decir que hemos estado muy dinámicos recorriendo todos los ministerios, el Ministerio de Salud. Estamos pendientes de un tema de construcción de un puesto de salud nuevo en el municipio. Solo estamos pendientes que nos hagan la sesión de unos terrenos en el barrio Ciudad del Sur para poder tramitar un nuevo puesto de salud para esa zona.